Cualquier marca, cualquier marca. Los ojos de Chávez. Verga, no, eso no. Cállate. Te dijiste cualquier diseño. No, no, es verdad, es verdad. Te imaginas que la hecha más buena del planeta, marico, se está quitando así todo y la viene que los ojitos ahí. Y me dice, mira cómo parpadean. Pin, 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 pin. Y los ojitos parpadean. ¿Tú te imaginas esa locura? ¿Cómo va a parpadear los ojos? ¿Cómo ella va a controlar la pelambre? Tú no sabes. No sabemos. La gente es loca. Es súper talentosa esta mujer. Hay gente con talentos ocultos que uno se queda como... Bueno, no sé. O sea, hasta ese punto no he llegado. Háblame un talento oculto que tú has visto y te has quedado... Bueno, el de las tetas que se mueven las tetas, ese es loco, ¿no? Tú tienes que tener un talento oculto. Hay jebas que mueven las tetas. Pero eso no es ningún... ¿Cuál es tu talento oculto? Tú debes ahí la cuestión. ¿Cuál es tu talento oculto? Tienes que tener uno. Te tienes que tomar, no sé, lame el codo. Es que uno no sabe cuál es su talento oculto porque yo no sé qué es un talento. Yo lo descubrí. ¿Cuál es? Mové un ojo y el otro no. A ver. Tengo que hacer la cámara. Ajá, a vete. Asco, mira eso, qué horrible. Exacto. Yo tengo uno que es poner la lengua como un trébol. Ajá, pero eso lo hace mucha gente. Ah, pero no. Bueno, yo no. Pero no tanto. No, a ver, yo nada de eso... Bueno, yo no sé hacer esto. No sé, capaz te tiras pedos con un pitch. Coño, ese es bueno. Ese es bueno. Con pitch. Ese es bueno. Esto. Epa, ese no lo sé yo. Ese es un talento. Increíble. No, mi talento sí es dormir. Yo soy fácil... Duermo donde sea, me encanta dormir, entonces considero que es un talento. O sea que cuando pones una peliculita, te quedas dormida, apenas sale el pan, 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 pan. Yo siempre he querido intentar el del peo con el yesquero. Sabes que te vas a echar un peo y pones un yesquero en el culo. Sí, pues te quiero esas nalgas que más... Que me han dicho que... Culopeludo. El fuego se va. Como que te echa el peo, el fuego sale y se devuelve. ¿Cómo él sabe que el agua era el león? Oye, porque yo vivía juntos, pues. No, pero tú... ¿Eh? ¿Tú te has hecho lo del yesquero o me has visto el culo? ¿Cuál de las dos? Sí, bueno, es verdad. Bueno, pero el culo, no sé, hasta las mujeres muestran el culo. Pero yo no le ando pelando voluntariamente mis nalgas absolutamente nadie. El culo. Pelano no. Pero es que cuando tú vas a la playa que tú te pones chores. No, pero tampoco cuando ahí... Tienes el culo afuera. Oye, pero tú lo has visto a Elenilo entrar con las nalgas afuera. O sea, tú usas... No, pero él tiene que estar claro de que si su amigo es peludo por todos lados, porque yo soy un tipo peludo, tengo que tener esas nalgas peludas. Exacto. Es mentira, no lo he visto, pero... Te lo imaginas. Tú sabes que la vaina da unos pelos y lo que yo, todo peludo. Sí, sí, sí. Las nalgas no se salvan ahí. Sí, jamás. Uno no sabe, men, porque yo sí he visto hombres que con el roce pierden pelo, entonces quizás usas unos anteriores muy apretaditos y, ¿sabes? ¿Eres tú de piernas peludas? ¿Te gusta como que ese pelo de...? Yo soy peludita, pero soy duraznito. Soy así, entonces... Ajá. ¿Te los pintas? No, no. Esto sí es de verdad. No, pero tú sabes que hay mujeres ahorita que les gusta su pelaje en todos lados ahorita, como que las axilas, la cuestión. Hay cosas del feminismo que a mí me parecen brutales y lo apoyo, pero si tú quieres tener tus axilas peludas, suerte allí. A mí es por un tema de olor, lo que ustedes estaban hablando antes. A mí me gusta ese hombre. El sudor, la bacteria. O sea, a ti te huele la axila porque acumulas bacteria y no te estás... Entonces me imagino que los pelos complicarían más la cuestión. Entonces no voy pendiente. Yo quiero la vida simple. Ya yo me hice láser, pollo a la plancha, everywhere, no me importa nada. Sí, estoy seguro que hay hombres que les gustará eso. Sí, sí, sí. A nosotros... O no les importará. En la variedad está... Nosotros siempre lo hemos dicho, lo respetamos mucho, pero por lo menos yo no quiero... A mí me gusta. No me gustaría. A mí me gusta, pero bien poco. Exacto. ¿Una axila pelúa? No, a mí no me gusta. No, me gusta, pero bien poco. O acá. Pero lo respetamos. Es tipo que las jevas, marico, hagan con sus pelos lo que quieran hacer. Pero no tiene que ver nada con género. O sea, yo mismo me afeito siempre. Entonces como que... Ojo, si una jeva, estoy sabiendo que una jeva y la jeva tiene en sus axilas tipo una vaina con colitas, capaz lo pueda considerar como que, coño. Una trencita. Hoy estoy raro, ¿verdad? Sí. Bueno, en estos días vi un tipo que estaba... Una chama que se estaba quejando en Twitter porque el tipo dejó de salir con ella porque le dijo literalmente, mira, tú haz lo que te dé la gana con tu cuerpo, pero el tema de tu axila me afecta tanto. Y la tipa estaba picada porque le dice, él también tenía la axila pelúa. Pero bueno, tampoco puedes juzgar al tipo porque es honesto. Exacto, y el tipo está siendo honesto. Más chico que te haga un ghosting y tú no sabes qué fue lo que pasó. Hay gente que no le gusta algo y es como que, en ese caso fue la axila, pero hay otro que no le gusta que no se bañe. O hay otro que no le gusta que es rubio, no le gustan los rubios, al bicho le gustan los morenitos. Pero ¿quién entiende a la gente? Entonces uno es sincero y entonces se pica. Entonces uno no es sincero y entonces también se pica. Cuando, cuando, yo sí prefiero como la sinceridad y tú te vas a picar al principio pero después tú lo agradeces. Tú, al tiempo, tú se te pasa. En cambio, cuando la gente no es sincera, tú estás toda la vida con esa piedrita así en el zapato. Entonces, no, mi amor, uno tiene que ser sincero y mire, yo con respeto y con cariño, ¿no? Porque también las cosas hay formas de decir, mira, no, que tiene esa axila bien peluda. No, no, tampoco así bien, con cariño, con cariño. ¿Tú te imaginas en la primera sección? Tiene esa axila peluda con un balcón. O durmiendo, durmiendo, está así durmiendo y tú le afeitas así cuando se levanta. ¡Mierda mi pelo! Te quiero ver, te quiero ver. Tú has visto una mujer brava de verdad, ¿verdad? Que te lance un... ¿Le hizo un favor? No, pero un favor para ti, no para ella. O como nuestro amigo Mason que el bicho afeitó a una coreana y la coreana es que se quería casar con él. ¿Quién es? Un amigo de nosotros que es coreano y él vivía en Corea. ¿Y por qué la afeitó? Tenía la... Porque él es bush. Y él le dijo... Y le dijo, ven para acá. Y la afeitó según... Y la chamada enamorada. Miren, eso es amor también tú, ponerte tú en plenitud a que alguien te esté afeitando algo así. Tú me dígate cuando a ti te están afeitando acá alguien serio, lo nervioso que tú estás es que una pasada ahí, allá abajo nosotros. Eso es... Eso es... A ti no te han dicho a una pareja que dice yo te quiero afeitar. A mí una vez me la lanzaron y yo como que marico no puedes afeitarme tú mi miembro porque de verdad me vas a cortar. Exacto. Me vas a cortar. Me vas a cortar. Y vas a tener después una. Eso. Uno, dos. Coño. Si quieres me ves yo haciéndolo pero no te voy a dejar tocarlo porque... También eso creo que es nasty. Creo que la... Coño, el misterio. Ver a alguien afeitándose creo que... Estoy contigo mil por ciento. Quita el misterio, ¿me entiendes? Eso. Eso es andarse... Es como lo de los baños. Eso. El baño, Especial.